History, Amazon Prime y TV Azteca presentaron en el antiguo colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México la serie Hernán. Durante el preestreno del primer capítulo, el elenco integrado por Oscar Jainada, quien da vida a Hernán Cortés, Isabel Bautista, encargada del personaje de Marina, y Dagoberto Gama, quien será el emperador Moctezuma, desfilaron por la alfombra roja. Hernán comprende ocho capítulos contados desde la perspectiva de distintos personajes que resultaron importantes para ambos lados de la historia de la conquista, la visión de los españoles y la de los mexicanos. El estreno oficial será el próximo 21 de noviembre a través de una plataforma de streaming, para un día después llegar a la televisión de paga y finalmente en señal abierta para el domingo 24 de noviembre. Esta producción contó con la participación de El Ranchito, empresa encargada de efectos especiales y que también trabajó para la exitosa serie Game of Thrones. Hernán busca convertirse en un reflejo de la conquista de México ocurrida hace 500 años.